Estar acá compartiendo con un grupo de amigos, cantadores, eso no puede llegar a nuestra canta popular, a la música central, donde vamos a hablar algo de Don Silvino Armas, en el ruido de las Barrancas, yo tengo el honor de haberle bautizado como Alcatina de las Barrancas. La música a la que tanto quiero, la música central, mirar a Aragua y Carabobo, la forma del pasaje y el golpe. El golpe es una pieza lisa que nos lleva a improvisación, el pasaje es algo bonito, bello, que se lucen los bailadores, y el yaguazo, llega el yaguazo, que es un llamado que hacen los alpistas a los bailadores, y luego viene la guavina y termina en la maniseta. El alpista improvisa una versión de la cuerda, y luego remata el cantador con una copla. Silvino no lo aguantó, está en el corazón de todo lo que queremos de esta música. Muchos anécdotas a él, o Silvino como están las mujeres, y el medio chico de la muerte, la buena, que sí, el otro y yo, y el muy feo y arrugado a la rueda. Constuvo en su nada con la historia el disco de oro, el disco de plata en el año de 1972, el festival de música Tullera en el año de 1973, el cantares de Miranda y Aragua, el lago de oro en el año de 1991, la mención José Félix Riga en el año de 1997, el chapán de Aragua en el año de 1998, y reconocimiento en su larga trayectoria en el año 2004. Y hablando de la música, el origen de la música, y según viene cuando reclavo, cuando reclavo comenzaban momentos que tenían descanso, y viene el arpa, viene de España. La música nuestra es la misma música que se baila en Carabobo, en Aragua y en Milán. Pero sí hay alguna diferencia en la música nuestra, en el pasaje. El pasaje araueño es más lento en ejecución que el pasaje nuestro. En cambio el golpe es más recho, va en piñonado que el golpe mirandino. Y el pasaje lleva a los yaguazos, la juabina y la maricera, que también en maricera. En cambio el golpe es una pieza lisa, donde no hay improvisación, no se puede improvisar en ese caso. Bueno, y el pasaje es el mismo, porque cuando el golpe es tu hielo, los caraqueños llamaron el golpe tu hielo. En sí, es el mismo golpe que se baila en Miranda, en Aragua y en Carabobo. Es el mismo. Bueno, que los caraqueños le dieron ese, lo bautizaron como el golpe tu hielo, porque se bailaba mucho en Caracas. En la Cota 905, en la Casa Sindical, en San Martín, en la Dumbo, en el Valle, en la Roca Tarpeya. Y en Palmero. En Palmero se bailaban y los caraqueños la bautizaron como el golpe tu hielo. Yo nací al 17 de febrero de 1929, en la población de Guarena, donde llaman Guaycaracar, Variata. Ahora es que lo llaman Las Clavellinas. Ahora, porque esa es la subida que he ido para Las Clavellinas. Allá abajo en el propio pueblo, ahí nació Esteminense. Goatire, cuando yo estaba bonito, no había nada de urbanización por ahí. Yo quería puros tablones de caña, porque yo bastante caña corté por ahí con mi papá. Porque yo estaba muy pequeño, pero yo morraba con gollo y cortaba caña. Yo era un hombre completo. Bueno, entonces, ahora eso está demasiado poblado. Casi yo no conozco el pueblo de Guatire. Porque como yo estaba tan pequeño, y entonces, ahora se pobló demasiado. Entonces yo casi no conozco ese pueblo. Tengo muchas anécdotas de Silvino. El rubio Silvino, Alemán. Silvino era un cantante extraordinario, en un estilo muy particular, de una gran personalidad. Él era un cantador, lo que llamamos cantador liso. El nombre yo estaba, él regresaba mucho al canto. Porque yo siempre he dividido nuestra música infantil. La música rechia, el coplero, y el amor romántico. Él era un cantador que, donde iba Silvino, caía bien. Silvino Arma tiene 55 años de edad. Él dice, 55, hay quien dice, no cuenta los días de fiesta. Entre esos 55 años de edad, Silvino cantó joroco cuando tenía 20 años. Después, se puso a cantar salsa, con un conjunto llamado los tropicales, allá en Valovento. tuvo 5 años cantando salsa. Por eso, los hijos de Silvino, todos, Antonio, Pedro, y todos ellos, cantan salsa. Porque la herencia no se pierde. Después, Silvino, cuando tenía 25, 28 años, se inicia de nuevo a cantar joroco. Y en ese arte, tiene 30 años cantando joroco. Por eso, lo llaman, el negro que nunca muere. Voy a copiar una cucharada para no comer cuando veo. Voy a copiar una cucharada para no comer cuando veo. Porque la que yo tenía se la hace un ser video. Porque la que yo tenía se la hace un ser video. Cucharada, 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 y tiene el ojo. Para, 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 cuando me chas en la mesa. Ahí se gusta, y me ponen la comida, siento que me la cucharada, la niña que yo tenía. Siento que me la cucharada, la niña que yo tenía. Cucharada, 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 cucharada y tenerlo. Vamos, vamos, voy a ver si la consigo, voy a ver si la consigo, como la que yo tenía. Con una cuchara fina, no te cuepas todos los días, con una cuchara fina, no te cuepas todos los días, cucharada, 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 cucharada y tenerlo. Te espero ayer en el bar, que y en el bar de la esquina, querida mía, no te imaginas lo que tenemos que hablar. Bueno, esa es la salsa que yo cantaba antes, las viejas, ¿no? Cuando yo estaba en el cuartel, había unos muchachos, que ellos tocaban arpas, eran del huarico, pero tocaban la arpa llanera y tocaban la tuyera. Entonces, el único cantante que había ahí era yo. Yo me puse a cantar con ellos y a ellos les gustó el ambiente. Seguimos para allá. Le dije yo al cantador, la Pedro Pablo Romero, que estaba enfermo, él estaba enfermo, porque ya no podía cantar. Y ya estaba cantando, enfermo y cansado. le dije yo, para ayudarte, hijo. Estaba yo bonito en aquel tiempo. Tenía como 25 años, 22 años, por ahí. Y me dijo, ¿cómo no, chico? Y enseguida me dio los papás, hijo. Cuando entré a cantar, el baile dio vueltas, Porque la voz estaba potente, estaba joven, el otro estaba enfermo. y viejito. Entonces, todo el mundo se paró a ver. Y a oír ellos, que no hubieran salido sin mucho. Y cantando. Cuando el Pedro Florento estuvo a tocar, yo empecé a cantar. El baile dio, voy a estar otra vez. Y yo me alegre, que me alegre, hermano. Porque aquí estoy soldado. Y él entre mí. Y el pobre hombre que estaba tocando, cantando, se arrinconó para allá, fue. Y el público, todo ese público estaba conmigo. No, que cantar, que cantar. Y el público, todo ahí, pues, me puso a ver. Ahí yo me nací, cantando. La mujer tiene una estrella. Tiene un don, tiene una cosa. Con que come, viste, goza, lo da y se queda con ella. Dígalo ahí, pues, que no hay huella. Vamos al bautizo del disco de Don Silvio Armas, acompañado de Orpa y de Juan J. Ramírez. El padrino del disco es el gran florista venezolano como lo es la familia Semovia. En nombre del fortuna musical vamos a hostizar aquí estos dos LPs. El primero que grabó José Ramírez con el negro de oro Silvino Armas y luego viene el que grabó Pablo Emilio Ramírez con Martín Herrera. Señorita, se están conmigo. Y esta es la gran alegría de nuestra música, de la música central, la música de Raúl Guamerá trae este trabajo. Todo es alegría y champaña. Y le deseamos mucha suerte que aquí lo tienen. Lo pueden adquirir en todas sus casas y quieran. en todas sus cifras y seriamente la música. No puedo que la música Y hay muchas anécdotas de Silvino. Recuerda que un baile, un bailecito con Eloy Pérez, que metiera a San Sebastián, vendí los 28, 30 veces. Me fue muy bien. Entonces yo le pagué a Silvino y Silvino me dijo, bueno, chico, no hay nada. Y le dije, si me hizo algo mal, tú no me traes, tienes que pasar de aquí completito. Bueno, y le hice un regalo a él. Lo que pasa es que yo tengo muchas novias. Y le dije, no, es que yo no voy a contener tu novio tampoco a Silvino. Yo fui compañero de muchachas, danza de Silvino. Estuve en Arahuita, de Barro Benjo, aquí en Ocumare, en Santa Teresa, en Yare, Santa Lucía, Charayave, San Sebastián, San Casimiro, La Villa, Cagua. Y otro lugar que se me escapa de la memoria, San Mateo. Su artista más conocido que yo recuerdo, el maestro de Comedios, que está sufriendo el quebranto de salud. Juan Martínez, Félix Díaz, Don Teodoro Díaz. También Don Furencio Aquino, Grispín Laza. Y otros artistas que acompañaron el Boy García Díaz. Acompañó a Don Teodoro Díaz. Cuando yo empecé con esto, Silvino me ayudó mucho porque yo llegaba a un baile de grupo y ustedes saben que muchísimas veces la mayoría de los cantantes que tienen un renombre no les gusta cantar con alguien que estén empezando a tocar. Entonces, una de mis vivencias con Silvino es que él nunca tuvo ese menos de trabajar con una persona que está empezando, en este caso, a acompañarlo, por decirlo así. Él le decía a mí a estos muchachos que están empezando a tocar y para mí fue un orgullo, de verdad, tocar al lado de Silvino Armas, que me acompañó en el comienzo. Con Silvino he actuado muchísimas veces. Acá en Guatire, Guarena, el Estado de Aragua, Carabobo, la zona de Barlovento. Y de verdad me siento orgullosísimo de haber compartido a su lado momentos espectaculares que llegan al corazón porque de verdad uno lo siente. Silvino aparece, como nosotros lo hemos denominado, el bastión del grupo central. Es como la columna vertebral del grupo central. Como he dicho por nosotros, porque hemos hablado con una cantidad de investigadores de este género y la gente, el bailador, el seguidor. Y nos ha dicho que sí, Silvino forma parte de esa élite, si se puede utilizar la palabra así, del grupo central. Ha sido, pues Silvino con su homosidad, con su espontaneidad, con una forma muy diferente de hacer el joropo. Silvino al señor del joropo que cambió el liki-liki, hablábamos de anécdotas de él. Silvino comenzó, ya el liki-liki lo comenzó a cambiar por lo que era el jim, transculturalización por el jim. Y la camisa cuadro igualito lo que se producía a Silvino por ser Silvino alma, el intérprete de un baile de gordo. Hablar de Silvino alma es hablar de un gran maestro, un cultor popular, como él mismo se nombra, el catire de las barrancas. Y el catire de las barrancas porque es una persona de un color muy tinto, más tinto que el mío, sin embargo se siente muy orgulloso de ese color negro que lleva y que representa por supuesto todo lo que es la musicalidad de Joropo Central Mirandino. Hablar de Silvino armas es hablar de la cultura en general. Silvino arma es uno de los baluartes, uno de los más grandes cantautores de esta música. Silvino arma es un ejemplo, un ejemplo de los joroperos, que lo han conocido, todo el mundo lo quiere, ese lugar lo admiramos y les deseamos todo lo mejor que pueda existir para él para los dos días que le quedan de vida. He tenido también la oportunidad de estar en el escenario con don Silvino arma, el catire de la barranca para mí, un excelente cantante, un showman de la música tuyera, porque hacía reír a la gente con su ocurrencia, con su noy wey y ajá y dame los míos y todo eso, o sea su ocurrencia siempre tenía ese toque especial, ese toque que supo darle Silvino arma a su show de la música tuyera. En su tono de voz, en su estilo y en su forma de ser, es único, fue único, un dificulto. Bueno, nadie sabe, como decía Miquel y yo padre, nadie sabe cuando el premio de agua, por supuesto, y está dentro del agua, como sabemos, pudiese ser que más adelante pudiese aparecer alguien, igual no, pero por lo menos que asemeje bastante a ese gran cantante como lo ve Silvino arma. Esa es una voz incomparable. Esa es como hablarte de, ¿qué te digo yo?, de un jaramillo. Creo que no sale otro que es un jaramillo. Y bueno, y aparte de eso, pues su parte es sociable. Hombre, como te dijese, no escatimaba en colaborar porque él no estaba con el real, sino que un hombre dado al folclor. Bien, vamos a continuar ya con el punto final de esta actuación de los grandes intérpretes de nuestra música central, Yostal de Graze y Nicolás Coronel. El tema que viene, Edita, le pertenece a don Silvino Armas y a... Furencio Aquino. Furencio Aquino. El maestro don Furencio Aquino, de Tácata. Tácata. De Tácata. Don Furencio Aquino. El maestro don Furencio Aquino. Que yo invito a mi casca, que voy a visitar toda, que cuando a ti se está imponiendo mi amor, que hay el lazo matrimonial. Que hay el lazo matrimonial, que hay el lazo matrimonial, que hay el lazo matrimonial. Que hay el lazo matrimonial, que hay el lazo matrimonial. Que ahorita llevo tormento, amor mío, que he metido en mi propia mente. Y como yo soy inocente, que dame palabra, amor mío. Mira, 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 hielito, que hielita del sueño mío. Mira, mira, hielito, que hielita donde se vea. Hielito, que hielita de don Silvino Armas y de Jorge Chagino. Gracias, Yustad, y gracias a Nicolás Correa, el don Daniel, gracias a todos los que nos han acompañado en la mañana de hoy. Bueno, Silvino no ha muerto. Él anda deambulando por las calles, de Correna, de Guatires, de todo Miranda, Aragua, dejando, pues, estela de bellos recuerdos, ¿verdad?, que nos dejó don Silvino Armas. Silvino no ha muerto, murió corporalmente, pero espiritualmente está en el corazón de todos nosotros, que fuimos sus amigos, le conocimos, está en el corazón de todos. Que ríen que yo me muera, no me vayan a llorar, lo que deben de llevar es un alfa a mi calcera, y decir murió el que era, el negro de la barranca, que tenía una garganta y cantaba con una piedra. Que toda mi amistad me lleven al Camposanto, eso si no quiero llanto, en mi entierro para nada. Que rían a carcajada, y beban bastante ron, y digan con emoción, que yo hay que lo delito. Que rían a carcajada, y beban bastante ron, y digan con emoción, que yo hay que lo delito. Si no hay dinero en el banco, la cosa es muy diferente, que la cosa es muy diferente, se pierde todo el ambiente, se pierde todo el ambiente. Es verdad, el alma no la recuerdo de aquella era, te he recordado aquella era. Paso el tiempo, si vinieron, paso el tiempo, si vinieron, la marina no me tengo que llegar a llorar. Ay amor, cómo no, cuando recuerdo el pasado, cuando recuerdo el pasado, que era color de rosa, que era color de rosa, en mi mente luminosa. Vamos, vamos muchachos, todo lo veo distanciado, todo lo veo distanciado de verdad. Soy pureto placasado, de pureto placasado, sin poderlo rendir. Cuando el hombre llega a Diego Cuando el hombre llega a Diego Para mí es un alto honor estar acá compartiendo con un grupo de amigos